Música Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita Una ropa de gracia Una ropa de gracia Una cosita Ay arriba, ay arriba Ay arriba, ay arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Baila a banda 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 Bails Chie No sé ¡Gracias! ¡Qué cosita! ¡Ay, amiga, ay, amiga! Buenas noches. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!